Pero no de circulación, sino que su permiso semestral fue la empresa Puerto Central, superando los 151 millones de pesos, los que van a ir en directo beneficio de la comuna de San Antonio en distintas áreas, como por ejemplo salud y educación. Como cada año la empresa Puerto Central concreta su obligación legal y lleva a cabo el pago de su patente, la que tiene un costo de 151 millones de pesos semestral, donde en este año 2018 superarán los 300 millones de pesos que llegarán al municipio de San Antonio para ser invertidos en distintas áreas. Pago de contribuciones realizadas tras una reunión sostenida en el edificio consistorial. Es una obligación de las empresas, pero en el caso de nosotros estamos muy contentos de integrar estos fondos a la Municipalidad de San Antonio porque en nuestra opinión los fondos son muy bien destinados. La verdad que las obras que hace la alcaldía acá y todo su equipo son cosas que favorecen a la comuna, que favorecen a nuestra gente, así que muy contentos de hacerlo. Empresa concesionaria que ya hizo entrega de su pago semestral, que será utilizado en distintas áreas como salud, educación, alumbrado, entre otras. Aprovechando este encuentro, el gerente comercial de Puerto Central se refirió al gran momento que vive la concesionaria del Muelle Costaner Espigón, con la recalada constante de cruceros y el habitual movimiento de carga que los tienen entre las mejores empresas portuarias del continente. Nosotros hoy día tenemos esta relación virtuosa entre las autoridades, particularmente el municipio, el puerto, nuestros trabajadores y la comunidad en general que ha hecho que los cruceros vengan a San Antonio y estén felices hoy día de recalar a nuestro puerto. Buen momento de esta empresa que comenzó pagando una patente semestral de 60 millones de pesos y con su constante crecimiento ya superó los 150 millones, dando cuenta de su buen presente y ambicioso futuro.